Este 6 de febrero, los aspirantes a la Prefectura y Alcaldía de Pastaza confrontarán sus ideas y propuestas en un crucial debate con mira a las elecciones seccionales del próximo 23 de febrero. Amazonas TV y Ecoamazónico presentan Voto Pastaza 2014. Este 6 de febrero, a las 17 horas, una transmisión en vivo y en directo desde la Casa de la Cultura para que usted se informe de primera mano y pueda elegir de manera responsable. Voto Pastaza 2014